Pueblo Nuevo News El Ajuca Bar Está cerrado Está cerrado, sí ¿Desde cuándo? Desde el jueves 10 ¿Por qué? Supuestamente por el horario ¿Qué horario tú tienes? A las 3 de la mañana ¿Qué año se ruedan? Monchi Padul ¿Por qué? Porque él es dueño del negocio ¿Él es dueño del negocio? Sí, él es dueño del negocio ¿Qué alega él? ¿Eh? ¿Qué es lo que él alega? Él alega que yo soy un violador de la ley ¿Por la música? Por el horario Por el horario Pero tú dices que te tienes de relajo De relajo no Cuatro veces en cinco meses lo ha cerrado Ya eso no es relajo Eso es un abuso, un atropello Contra mi persona ¿Te cerraron y qué te llevaron? No, no, no me llevaron nada ¿Hasta qué hora es el horario? ¿Cuál es el horario de bebidas? Eh, la extensión del horario que ellos tienen Algunos negocios que pagan el peaje ¿Tú entiendes? Ah, el que paga lo dejan amanecer El que paga lo dejan amanecer Exactamente El que paga 30 mil pesos Dicen que en un mes lo han cerrado tres veces En cuatro meses me han cerrado tres veces ¿Cuál es el horario tuyo? De viernes a sábado hasta las tres de la mañana Y de jueves a domingo hasta las una ¿Y en qué hora te van a cerrar a ellos? ¿En qué hora? Eh, el viernes me cerraron a las nueve de la noche ¿De la noche? Sí ¿Qué alegaron ellos en ese momento? Que ya me habían notificado cuatro veces Se trae yo lo que quiere que tú le fuese dinero ¿Qué pasaría si usted da los 30 mil pesos? Que no tengo ningún tipo de problema ¿Se lo va a dar? No, 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 no se lo va a dar ¿Eso es una fundación que se ha hecho sola? Eso es una... Eso... Ellos lo envían a la asociación de dueños de negocios Entonces, por vía de la asociación usted paga 30 mil pesos Entonces esos 30 mil pesos van... Van a la mano del ministro De mucho gusto ¿Mi nombre, Luis? No, es Alibaba que le dicen ¿El destino es de dinero entonces? ¿El destino? ¿De tu dinero? Ah, eso sabrán ellos Porque ya es un cartel lo que ellos tienen ¿El nombre de la fundación? De la fundación, no, de la asociación Sí La asociación de dueños de... De negocios ¿Cuál es tu nombre? Feli Padilla Gracias ¿Dónde está ubicado Padilla? En la Juan Goy Guadil, número 3 ¿Qué tú le pides ahora mismo a la autoridad de Padilla sobre tu negocio? Que me suelten Que yo lo que quiero es trabajar Tiene muchos trabajadores 25 empleados Y están todos desempleados ahora mismo Ok Gracias Pueblo Nuevo News ¡Apah!